Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con la receta de la defensa de las lideresas sociales en Colombia, en plena semana de conmemoración de las luchas de las mujeres. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 7 de marzo. 214 lideresas de causas sociales han sido asesinadas en Colombia desde 2002 hasta 2023. Las luchas de las mujeres van desde la libertad para decidir qué hacer con los cuerpos hasta la protección de la tierra, la defensa de los recursos naturales y la de sus familias para que los grupos armados no se lleven a sus esposos o a sus hijos. Casos como el de Doris Valenzuela en Buenaventura o el de Cristina Bautista en Cauca. Ellas ya no están, pero muchas y muchos recogen sus banderas. En la semana de la lucha de las causas de las mujeres hablamos hoy de cómo está la protección para las lideresas y de la impunidad en muchos casos. Astrid Torres es la coordinadora de Somos Defensores, una plataforma que visibiliza los liderazgos sociales en Colombia. Un placer que estés acá. Muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio para conversar de este tema tan importante para el país que es el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Las cifras del inicio del episodio hacen parte de una investigación que ustedes sacaron sobre la impunidad en los casos de asesinatos y de agresiones a los líderes en Colombia en estos 20 años. ¿Qué más encontraron, Astrid? Sí, junto con Verdad Abierta iniciamos una campaña que se llama Historias inconclusas porque hicimos un trabajo de, digamos, revisar alrededor de 1.333 casos de asesinatos entre 2002 y 2022. Y lo que encontramos realmente es desalentador en materia de esclarecimiento y justicia, en especial porque de esos 1.333 casos, a través de derechos de petición, la Fiscalía General de la Nación nos respondió que solo había 75 sentencias. Y gracias al trabajo periodístico que se hizo con Verdad Abierta en esta campaña de Historias inconclusas, pues encontramos 104 sentencias más. Este año, con la revisión de 266 nuevos casos que lo registramos a partir de abril de 2022 hasta septiembre de 2023. Son no solo 1.333 casos, sino 1.333 vidas que se apagaron. ¿Quiénes cogen o han cogido estas luchas para seguir adelante con las causas que estas personas defendían? Cuando se ataca a un defensor o una defensora de derechos humanos, se ataca directamente a un proyecto de vida. Por ejemplo, pensemos al caso de Cristina Bautista que fue asesinada en 2019, la gobernadora indígena en el Cauca. ¿Quién continuó con sus banderas? Pues la Guardia Indígena, pero también las mujeres que estaban dentro del proceso NASA a hilando pensamiento al que ella pertenecía. Continuaron arbolando las luchas, continuaron hablando de la necesidad de que los actores armados respeten los territorios indígenas, que recuerden que por eso Cristina Bautista fue asesinada porque exigía a los actores armados el respeto a los territorios, ¿cierto? Y que salieran y que no hicieran reclutamiento forzado, los asuntos de los temas de droga, etcétera, en los territorios indígenas. Ella exigía que los actores armados respetaran la comunidad. Uno pensaría también, por ejemplo, en las mujeres buscadoras de sus familiares que han sido desaparecidos forzadamente, o mujeres y familiares, por ejemplo, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país que han estado ante el proceso de jurisdicción especial para el paso de la justicia ordinaria exigiendo sus derechos y que han sido agredidos y han sido amenazados y continúan las luchas. Y es que en Colombia, pese a la gran violencia selectiva que hay contra las y los defensores, los líderes y lideresas, hay una capacidad enorme de los líderes y lideresas, ¿cierto? De mantenerse, digamos, juntos y juntas para poder hacer su trabajo. Puntualmente en el caso de las mujeres que ejercen liderazgos, ¿cuál ha sido el panorama de violencia alrededor de ellas? Nosotras, desde el programa Somos Defensores, hemos podido registrar entre 2002 y 2023, 214 asesinatos. En 2023, especialmente, nosotros hasta septiembre, aclaro, hasta el corte de septiembre, de enero a septiembre de 2023, pudimos registrar la agresión a 139 mujeres defensoras y lideresas que fueron víctimas de 156 agresiones. ¿Eso qué dice? Que una mujer lideresa o defensora pudo haber tenido más de una agresión. Cuando hemos podido identificar los casos, por lo menos en 2023, encontramos que 24% de los casos fueron cometidos por estructuras paramilitares, 14% por grupos posacuerdo, que recuerda que es lo que se conoce como las disidencias, un 3% por bandas criminales y otro 3% por parte del ENE. Los departamentos y los territorios donde más las mujeres lideresas se han visto en riesgo y donde estos casos, como mencionaba hace un momento, se han presentado, es en Cauca, Antioquia, Santander, Norte del Santander y Nariño. ¿Qué agendas y qué luchas estaban defendiendo estas mujeres? Las agendas, principalmente, son las de la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, pero también las agendas comunales, de campesinado y también activistas de derechos humanos. Es que las mujeres, ¿cierto?, tienen unos liderazgos arraigados a los temas de, digamos, de esa permanencia en el territorio, ¿sí?, y de esa defensa de los bienes comunes o de la naturaleza. Lo registramos en 2023, 34 agresiones fueron de liderazgos indígenas. ¿Quiénes son las mujeres indígenas? Están en la guardia indígena, pero son, digamos, voceras políticas de sus resguardos, de sus comunidades, ¿sí?, que hacen las mujeres lideresas indígenas, defienden la tierra del territorio, defienden un gobierno propio, defienden una autonomía. Entonces, creo que las agendas están pensadas muchísimo en el fortalecimiento de los liderazgos femeninos en clave de estos temas, de la tierra, el territorio, el medio ambiente, ¿cierto?, cuando hablo de las agendas comunales, de las juntas de acción comunal y de lo que implica, qué implica una junta de acción comunal en una vereda, ¿cierto?, el referente, el referente para responder a las necesidades de los territorios. Astrid, ¿por qué es diferente la violencia sobre una lideresa que sobre otro tipo de líder social? Sí, hace como dos o tres años, el programa Somos Defesores, junto con Limpal, Sisma Mujer y otros espacios de organizaciones y procesos de mujeres, se hizo una investigación importante sobre justo la violencia que sufrían las lideresas y las defensoras de derechos humanos en Colombia, y en ese estudio un poco también lo que se arrojaba era justamente que las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos se enfrentan en un continuo de violencia, una permanencia en el tiempo, ¿cierto?, de contextos de riesgo y de agresiones contra las mujeres, ¿cierto?, y ese yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y les voy a poner un caso. Doris Valenzuela, una gran lideresa defensora de derechos humanos de Buenaventura. En el año 2016, si mal no recuerdo, la compañera hizo unas graves denuncias sobre las casas de pique en Buenaventura. Doris Valenzuela tiene que salir del país porque la iban a asesinar, ¿cierto?, porque había denunciado incluso el reclutamiento forzado y pues había denunciado el paramilitarismo en ese territorio. Doris Valenzuela le habían asesinado uno de sus hijos y había sido, digamos, víctima de múltiples agresiones, como defensoras a la del país para España. Y en 2018, quien la asesina es quien había sido su compañero sentimental. Lo más probable es que hoy sea elegida la nueva fiscal general de la nación. ¿Qué reto lees que es clave para esta nueva administración en términos de justicia e investigación sobre lo que pasa con las líderes y los líderes en Colombia? Para nosotros el tema de la fiscalía general de la nación es supremamente importante. Por eso hemos hecho llamados a la Corte Suprema de Justicia para que se pueda elegir en el país una fiscal, ¿cierto?, que realmente está a la altura de lo que hoy necesita el país en materia de investigación y de justicia. Y eso es importante porque en el caso de las y los defensores de derechos humanos, como evidenciamos con la campaña, pues realmente la impunidad es muy grande. Y también un punto de partida es poder reconocer que a las mujeres se les agrede también de manera diferente. Por ejemplo, en las amenazas, cuando uno repasa los textos que llegan a mujeres lideresas y defensoras de amenazas, los insultos, ¿cierto?, van contra su integridad, contra su cuerpo, contra su dignidad. El cierto uso de palabras para agregar a las defensoras puede ser a veces muy diferente al que utilizan a los hombres. Todo ese conjunto de cosas parecen a veces como retóricas o simples, pero nosotros decimos que hay que transversalizarlas en los protocolos, en las rutas, en los planes integrales y en la acción del Estado. Y en toda política pública que el Estado haga, tiene que tener ese enfoque, es decir, la particularidad de comprender la situación de las mujeres lideresas y defensoras en su púltiple diversión. Astrid, gracias por tus luces y por pasar por acá. A ustedes, muchísimas gracias. Y arranca el día con estas movidas. A las 9 de la mañana de hoy arranca la nueva votación para elegir fiscal. Amelia Pérez parte como favorita, ella tuvo 13 votos hace 15 días. La Junta Directiva de Ecopetrol sigue con dudas sobre tres nuevos integrantes del gobierno que entran a esta mesa. La elección va a ser el 22 de marzo. Y esta movida es un autobombo. Este podcast está nominado a los Premios Ondas, los más importantes de Iberoamérica. Nada de esto sería posible sin ustedes allá escuchando. Muchas gracias. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. ¡Gracias!